Buenos días amigos, bienvenidos a tu canal de YouTube, de tu servidor Efraín, armonizador espiritual y tarotista. Hoy vamos a ver un ritual de qué es lo que debemos hacer cuando tenemos nuestra cartera y para que no se nos vaya rápido el dinero. Todos, la mayoría de las personas pues tenemos lo que es la cartera. ¿Qué debemos poner en una cartera? Muchas de las veces para que nos rinde el dinero. Número uno, siempre tenemos que tener una moneda color dorado. El dorado tiene mucho el reflejo para atraer la cuestión económica, ya sea el dinero. Puedes ponerla en tu cartera, pero antes podemos poner un ritual, ya sea un spray, puede ser ritual en cuestión de spray de San Miguel Arcángel. Abres tu cartera y pones lo que es tu moneda. Otra simbología básica viene siendo la canela. Esta también es muy común para tanto en negocios o lo puedes poner también donde tú dejas el dinero, tu caja registradora canela. Puedes ponerlo ya sea así o horizontal. Si es grande puedes hacerlo polvo y ponerlo para que no falte. Otra manera básica es aceite cruz de caravaca. Esto vas a echar tantito en lo que viene siendo toda tu cartera o agarras un billete, tomas y bendice cartera o billete en forma de cruz. En el nombre del Padre de Cintísima Trinidad, invocación, ya con el aceite y tantito spray podemos hacer que nuestro dinero pueda rendir un poco más, pueda que no se nos vaya tan rápido, pero también depende mucho de cómo administres el dinero, en tu decisión para poder gastar. Espero que te hayan gustado estos tips. Igual te pido por favor suscríbete al canal e igual te pido un like. Mil bendiciones. Nos vemos próxima transmisión en tu canal de YouTube de tu servidor Efraín Amorizador Espiritual. Y gracias a nuestro patrocinador Herbario San Pedro que estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León. Mil bendiciones. Hasta pronto.